El versículo que no tiene Lelo, otra vez Veinte, ¿cuánto? Veinte, siete, mal no es Cuando los mil ánimos se temblan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra a Gol y a Magor, a fin de reunirnos para la batalla en el número de los cuales es como la arena del mar y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios descendió fuego desde el cielo y los consumió Eso está hablando, ustedes tienen ahí en el... ¿Lo tenemos? ¿Vieron ahí donde está la coronita? En el final En el final ¿Dónde está la coronita ahí? Bueno, en el último puntito acá está hablando de... en este punto ese pasaje donde todos los que estén en el milenio todos los hijos de los que entran al milenio van a ser... los que entran al milenio van a ser salvos pero los hijos que no tomaron decisión por Cristo al final de el milenio Dios va a descubrir su corazón y cuando el enemigo sea desatado y los congregue para rebelarse contra Dios Dios manda fuego del cielo y los consume de ese pasaje está hablando ahí Muy bien Seguimos El trío satánico Apocalipsis 20, 12 y 15 Esa va a ser la condenación de... Estos tres personajes que son el falso profeta el anticristo y el diablo mismo Muy bien Pero esto es antes esto van a ser juzgados al final pero al final por ejemplo el que va a ser juzgado y lanzado al infierno va a ser el diablo que va a estar atado por mil años y cuando sea desatado cuando Dios consuma a todo lo que se revelaron a él lo va a mandar a el lago de fuego que es el infierno que lo van a inaugurar el anticristo y el falso profeta en el periodo cuando termine la tribulación van a ser lanzados a el lago de fuego ellos van a ser lo que van a inaugurar el infierno tanto el anticristo como el falso profeta el diablo va a ser atado por mil años habla la palabra de Dios en Apocalipsis 20 y después que sea desatado después que se cumpla el reino milenial en la tierra cuando Jesucristo esté reinando por mil años en la tierra ahí después va a ser desatado el enemigo en esos mil años no va a estar el enemigo actuando va a estar Cristo solo pero a pesar de que esté Cristo solo sin el enemigo actuando el corazón del hombre no cambia es el mismo es engamioso y perverso como ya lo vimos en Jeremías y van a tener oculto en su corazón que no se convirtieran estando Cristo mismo el salvador presente reinado no se va a convertir impresionante ¿no? hoy en día pasa lo mismo en otro aspecto porque escuchan de Cristo muchas personas pero no quieren aceptar a Cristo piensan de y de Cristo a su manera o de ser religiosos o y no creen por eso no hay tantos cristianos verdaderos porque cristianos dicen que son todos pero los verdaderos son los que toman decisión por Cristo los que aceptan a Cristo y pasan de muerte a vida muy bien seguimos ahí dice los seres humanos si quieren los muertos de todos los tiempos van a ir a Apocalipsis 20 11 y 15 que lo vamos a ver ¿cuál lo tenés? Apocalipsis 20 del 11 al 15 que habla del gran trono blanco el gran trono blanco va a estar en el espacio porque ya la tierra ya no va a estar más va a ser destruida por el fuego después de los mil años Dios va a ser el cielo nuevo tierra nueva y el tribunal el gran trono blanco va a estar en el espacio donde va a ser juzgado todos los incrédulos de todas las edades de la historia humana en ese lugar ¿en el espacio que es fuera de la historia Dios Señor? a ver Julio y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo hasta ahí dice huyeron la tierra y el cielo no está en el cielo y el espacio y ningún lugar se encontró para ellos y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida hasta ahí dice y los libros fueron abiertos ¿qué libros fueron abiertos? los 66 libros de la palabra de Dios o los 70 sí y contamos el libro de los Salmos que está en cinco partes según como lo quieras contar o 70 o 66 libros fueron abiertos dice y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida el que no se ha inscrito en él por eso está ese libro va a venir JJM va a decir yo me llamo JJM va a estar Jesucristo JJM no figuras en el libro de la vida y yo te voy a decir por qué no figuras entonces va la palabra de Dios y va a decir el día tanto te hablaron de lo que ellos me hice por vos y no creíste te burlaste y todas las cosas y te va a dar todos los argumentos que están en la palabra de Dios que nosotros ya no conocemos porque nosotros estamos del otro lado ya creímos pero los que no creen no están del otro lado y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras y el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego esta es la muerte segunda y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego ahí está por la eternidad excluidos como dice segunda de de Tessalicenses 1 8 dice el llama de fuego para dar retribución ¿qué significa? la retribución es un justo juicio por no creer en Cristo a los que no conocían a Dios ni obedecen el Evangelio del Señor de la presencia y de la gloria de su poder para siempre habla de eso la palabra muy bien vamos a ver el punto los ángeles caídos también van a ser juzgados están guardados para ser juzgados eso está en en juda 6 hay que ver un par de de pasajes y vamos a ver juda 6 y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada los ha guardado bajo oscuridad de prisiones eternas para el juicio del gran diario ahí está para el juicio del gran diario va a ser ese juicio donde Satanás va a ser juzgado también y echado al infiar donde ya está el el anticristo y el falso profeta que lo inauguraron después de la tribulación cuando vino en la segunda venida a Cristo nos mandó a inaugurar el lago de fuego y todos los muertos inconversos de todas las edades están en el cielo en el Hades reservados esas almas para ser juzgadas en el gran trono blanco y van a resucitar también sus sus cuerpos están en el cementerio otros fueron cremados y otros fueron en el fondo del mar Dios tiene el poder para eso y para mucho más así que él lo va a llevar allá para ser juzgados como los creyentes vamos a estar en el tribunal de Cristo para que Dios nos juzgue y nos evalúe lo que hicimos estando en el cuerpo sea bueno o sea malo que son las obras que el cristiano hace desde que se convierte hasta que el Señor se lo lleve dije pregúntale ¿no fue juzgado? sí pero él y para que se cumpla todo lo que está escrito en la palabra y de Dios él está él está juzgado pero sigue actuando y un día va a estar ya yo no le tengo que estar pero todavía falta falta por lo menos mil siete años más estamos en el 2015 y tenemos que poner un signo de de interrogación o de pregunta ¿cuánto tiempo falta para que venga Cristo? por eso millones de cristianos siempre se hacían hacer preguntas ¿cuándo va a venir el Señor? desde que empezó la iglesia Pablo tenía la esperanza que ya venía Cristo Pedro y todos los primeros cristianos fue y la historia fue yendo 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 hasta el 2015 y un montón de hermanos tenían la misma expectativa que tenemos los cristianos hoy en día que Cristo viene en cualquier momento y yo cuando estoy pensando siempre en en este tema voy para atrás y digo no es 120 años construyendo un arca sus contemporáneos se burlaban de él porque nunca había llovido y el tipo estaba haciendo un arca 120 años trabajando en un barco gigante y nunca llovido y él decía que Dios le había dicho que iba a juzgar la tierra con un diluvio con un diluvio universal que se va a cubrir toda la tierra todo iba a ser agua y se le burlaba en la cara no es hoy en día si vos le decís a un inconverso o hasta un triciente mismo el señor viene pronto vendrá ahora eso es lo que no están están bien espiritualmente los que están bien espiritualmente quieren que se venda ahora o mañana entre un mes un año no se entro no hay que especular con eso que Dios viene pronto entonces ya no trabajo ya no me conglo y tal Cristo ya viene ya está ya lo que dice ya con eso ya me congo no esa no es la idea la idea es que si Cristo viene uno se tiene que poner las pilas y trabajar para Dios gastar todo lo que Dios te dio no guardarte nada no guardarte nada esa es la idea si el postre enemigo para ser destruido es la muerte en el capítulo 14 quizás yo le digo uno recién que el Hades entregó a todos el Padre le sujetó todas las cosas al Hijo con la excepción de sí mismo ¿por qué? porque Cristo cuando cumpla todo lo que Dios le dio la autoridad que Dios le dio a su Hijo para el juicio para reinar todo cuando se cumpla toda la profecía y se inaugure el estado eterno el cielo nuevo y la tierra nueva hasta ahí tiene la autoridad Cristo que después dice con la excepción de sí mismo cuando dice la excepción de sí mismo es de Dios el Padre porque él le dio la autoridad para que su Hijo ejecute lo que tenía que ejecutar ¿qué era? vino a este mundo Juan 1.1 dice que se que se hizo carne 1.14 también habla de eso que el verbo de Dios se encarnó Cristo era la palabra de de Dios encarnada viva por eso decía que era el el agua de vida el pan del cielo la resurrección y la vida el buen pastor la luz de este mundo muy bien seguimos después dice el Hijo cuando haya sometido a todos los enemigos debajo de sus pies continuará reinando mediante la autoridad del Padre Lucas 1.31 y 32 dice que su reino es eterno y no tiene fin en el cuadrito que tienen ahí que son los mil años que él va a reinar en la tierra son mil años literales pero su reino no tiene fin porque estuvo siempre pero esto es para que se cumpla la profecía ¿me cambias Julio por favor? muy bien nota este será el triunfo final sobre el pecado de las criaturas ya no habrá más opositores al gobierno de Dios nadie será de la verdad contra él acá estamos hablando de esa última parte donde al final del milenio todo lo que tenían en su corazón que estaban revelados contra Dios Dios lo va a destruir con fuego muy bien segunda de Pedro 3 del 7 al 13 dice el triunfo sobre el pecado de la creación tres puntos claves ahora vamos a leer ese pasaje primero dice habrá un cielo nuevo y una tierra nueva ahora lo lo leemos los actuales serán desechos por fuego la semana pasada yo le estaba compartiendo que la tierra esté reservada para el fuego como Dios destruyó la tierra primero por agua ahora está reservada para fuego y lo que le impide a Dios todavía no actuar es la misericordia que tienen para los que van a creer porque quiere salvar más personas todavía en este tiempo de la gracia pero toda toda su promesa se van a cumplir la palabra de Dios se va a cumplir si miramos a los que notan ponen ahí que él venció a la muerte ¿dónde? en la cruz cuando Cristo murió venció a el enemigo en la cruz muy bien vamos a leer segunda de Pedro 3 del 7 al 3 a ver quién lo puede leer segunda de Pedro 3 del 7 al 3 segunda de Pedro muy bien ¿sabes que los madridos se portan mal pero según la de Pedro sí gracias pero los hijos y la tierra que existen ahora está reservado por la misma palabra guardado para el fuego en el día del piso y de la condición de los hombres más oh amados me lloré cero que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día el Señor no que tarde su promesa según alguna la tiene por tardarse sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan a la repentina pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con grandes sueños y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y la sobra que en ella hay serán quemadas puesto que todas estas cosas han de ser desechas como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios en el cual los cielos encendiendose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán muy bien después abajo dice ¿me lo cambiás ahí? ah, falta el tres falta el versículo sí dale el dedo pero nosotros esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia eso es cuando estemos en la tercera en el estado de tarde eso es el tema para el año que viene esta tecnología muy bien después dice los cielos y la tierra actuales pasarán como ya lo leyó Julio en Apocalipsis 20 dice que el cielo y la tierra no estaban más nosotros esperamos cielos y tierra nuevos eso está en Isaías 65 17 a ver Christian puedes leer y después Isla X era parte de esta nueva creación Isaías 66 22 eso es de él Isaías 65 17 y Isaías 66 22 17 lo que hay es aquí que yo crearía nuevos cielos y nueva tierra lo primero no habrá memoria ni más vendrá al pensamiento no habrá memoria Dios va a ser todo nuevo Isaías 66 22 dice porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí y si tú va así permanecerá vuestra descendencia de vuestro nombre esa es una promesa para Israel hace años atrás y se va a cumplir al final del milenio cuando se cumplen todas las oficinas y verán cuánto tiempo va a pasar casi 4.000 años 3.000 y pico de años y Dios cumple sus promesas muy bien dice será el tiempo del juicio del gran trono nuevo que ya lo vimos esto coincide con a ver si 21 al 15 que ya lo leímos me la viás por favor dice con ellos morará la justicia como estuve leyendo recién Silvio en 2 de Pedro 3 3 a 3 realmente la Biblia revela tres esferas de glorias eternas veamos la siguiente tabla a través de la historia primera esfera de gloria su carácter santo y la presencia de Dios los cielos nuevos ahí está el versículo que le dio Silvio recién en 2 de Pedro 3 13 y la presencia de Dios y vamos a leer Apocalipsis 21 a 3 Julio va a ver los cielos nuevos su carácter santo y la presencia de Dios y oí una voz y oí una gran voz del cielo que decía he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios ahí vamos a estar por la eternidad con Dios con la presencia de Dios para siempre después dice de la tierra nueva según el de Pedro del 3 de 13 que también lo que lo hizo Silvia y el que le hizo ese Julio también es todo lo mismo después la nueva en Apocalipsis vamos a y después leemos Hebreos 12 22 al 24 Apocalipsis 21 2 no lo puede ser para el otro leemos Hebreos 12 por favor los estoy haciendo participar porque tengo que terminar en esta hora con alma teología ya está en el espíritu sino que os habéis acercado al monte de Sion a la ciudad del Dios del Dios vivo Jerusalén la celestial a la compañía de muchos millares de ángeles a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos a Dios el juez de todo a los espíritus de los justos hechos perfectos a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociana que había mejor que habla mejor que la de haber muy bien y después Jerusalén Apocalipsis 21 2 Julio y yo Juan 21 2 y yo Juan vi la santa ciudad la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa atariada para su marido muy bien y Apocalipsis 22 3 y ya terminamos esa parte y no habrá más maldición y el trono de Dios y el Cordero estará en ella y sus siervos le servirán ahí vamos a estar para siempre con Dios el Padre con Jesucristo y con el Espíritu Santo con todos los crecientes de todas las edades impresionante uno lo lo dice así pero es una realidad eso eso va a pasar va a pasar resumen de este modo se nos revela que las tres esferas de gloria eterna han de ser puras como Dios mismo Él morará en cada una de ellas para siempre será una nueva creación a su vez las tres órdenes de seres creados antes que hemos caído en la iglesia y las naciones salvas disfrutarán de la completa y eterna comunión con Dios fíjate que dice completa y eterna hoy en día uno no está completo todavía porque todavía mora en pecado en nuestra vida pero cuando estemos en la presencia de Dios vamos a estar glorificados vamos a tener un cuerpo incorruptible un nuevo nombre posiciones de servicios en el cielo hay muchas cosas que vamos a tener muchas cosas algunas van a tener más que otras porque es según lo que uno haya hecho estando en el cuerpo muy bien después dice creación y creativas serán purificadas para vivir por la eternidad sin la presencia del cáncer más voraz de todo el tiempo que es el pecado y para terminar para que resumile en esta parte yo quiero leer un versículo y terminamos vamos a Hebreos Hebreos capítulo 12 vamos a leer Hebreos 12 es un pasaje conocido pero para terminar toda esta parte de la doctrina del pecado el otro día cuando estaba predicando Miguel dice que de las filisteas y todo eso él estaba hablando de eso y esta semana yo tengo un negocio y vinieron tres filisteas de diferentes edades así que no con solamente para comprarte algo y yo me acordaba como pero bueno manteniendo la la cordura pero es así es increíble muy bien dice así dice por tanto nosotros también teniendo en alrededor nuestro tan grandes nubes de testigos despojémonos de todo peso los pesos acá son los problemas o situaciones no arregladas o o contingencias que nos pasaron en la vida situaciones feas ¿no? o alguna prueba que estás pasando o algo que te que te es un peso realmente y después dice y el pecado que nos hace ¿vieron que hace una diferencia de un peso y el pecado asedia todos los días? no es que soy creciente estudio la Biblia y ya está no tú tú es como estás siempre dice no se asedia después dice y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante como estoy estudiando también para escatología estaba estudiando el pasaje de 1 Corintios capítulo 9 donde dice que los corredores en la ciudad de Corintios se preparaban 10 meses se entrenaban para una carrera una vez al año y la carrera más importante era la maratón pero en la carrera había reglas y tenías que respetar esas reglas pero uno solo y podía ganar pero en la carrera cristiana todos podemos ganar es más amplia pero cada uno es responsable yo soy responsable como termino mi carrera vos sos responsable como terminás tu carrera después dice con paciencia la carrera que tenemos por delante esto me da la idea que no es una carrera corta de 100 metros de 200 metros 400 la carrera dura toda mi vida cristiana toda mi vida cristiana dice puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el procursor esa palabra procursor el autor significa cuando en un puerto llegaba el barco pero que las aguas no eran muy muy profundas mandaban un barquito más chiquito para ir marcando llegaba el ancla y lo dejaba entrado ahí y el barco estaba a 200 metros 300 metros porque no había tanta profundidad o como una carreta que va dejando la marca de la de la de la esa es la idea puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando que lo probio y se sentó a la diestra de Dios cumplió el propósito con que vino a este mundo a morir por los pecadores por vos y por mí moramos y terminamos acá el el firmador me dice que no que no me dio una espalda a ver eh julio el estudio de la doctrina sobre el hombre antropología bíblica es asunto de vital importancia ya que directamente nos afecta a todos la biblia dedica un gran espacio en su contenido para hablar del hombre descubre descubre como es el hombre muestra su problemática mientras señala también el interés que Dios mostró siempre por él es necesario que se dedique tiempo al estudio de esta doctrina sobre todo en un tiempo de humanismo desbordante en el que se pretende situar al hombre como el centro absoluto de modo que todo gire en torno a él incluso el mismo Dios conozcamos cómo y qué es el hombre según la relación y el pensamiento de Dios convencemos por el origen de los tiempos ahí está ahora dice el poder omnipotente de Dios es el origen de todo Génesis 2.4 vamos a ver el mensaje Génesis 2.4 dice estos son los orígenes de los cielos y de la tierra dice cuando fueron creados el día que Jehová hizo la tierra y los cielos en el versículo versículo 8 y se dijo a Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado y cómo lo formó Dios al hombre hay un versículo que dice que dice que somos el polvo de la tierra que sopló y nos dio vida 1.26 ¿no? sí ¿te puede leer por favor? entonces dijo Dios abramos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señore en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen la imagen de Dios que creó varón y hembra a los peces muy bien gracias no no es ese versículo es uno que dice que el soplero y dio vida creo que está no 2.7 2.7 2.7 2.7 entonces que va Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente muy bien y quiero que me acompañen en Job capítulo 10 esos no están en el apunte pero les quiero explicar un par de cositas acá para que intentamos Job capítulo 10 libro poético para repasar lo que hemos hecho en el antiguo testamento Job capítulo 10 dice así Job 10 dice Job lamenta su condición él estaba pasando muchas pruebas y entonces pero acá nos nos dice lo que somos versículo a ver versículo versículo 1 dice esta mi alma hasteada de mi vida dame dice daré libre curso a mi queja hablaré con la amargura de mi alma diré a Dios no me condenes hazme entender dice porque y contiendes conmigo dice el versículo 4 dice ¿quién es tú acaso ojos de carne? ¿ves tú como ve el hombre? dice ¿sus días son dice sus días son como los días del hombre? o tus años como los tiempos humanos acá estaba y se estaba comparando con y con Dios si no podía entender todo pero la respuesta está en Job capítulo 14 yo para que veamos lo que somos nosotros en realidad lo que es el hombre 14 1 dice el hombre nacido de mujer corto de días hasteado de sin sabores sabe como una flor y es cortado huye como la sombra y no permanece sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo después versículo versículo 10 dice más el hombre morirá y será cortado perecerá el hombre y donde estará él este es un lindo versículo para cuando uno tiene una oportunidad para testificar dice más el hombre morirá y será cortado perecerá el hombre y donde estará él y te dice que somos transitorios que pasamos que pasamos él en Isaías dice que somos como la flor de la hierba pasamos uno cuando se va moviendo más más grande ya empieza a ver la vida de otra manera y te va dando cuenta que somos frágiles débiles después en otros el pasaje dice que son partículas de polvo el ejército dice que vamos a volver a la tierra que somos del polvo y el polvo está hablando claro habla de eso y después en en Isaías Isaías 29 13 otro que busque Jeremías 9 23 y 24 y yo voy a buscar Isaías 55 8 Isaías 29 13 para que veamos lo que es el hombre realmente que es así somos muchas veces dice cuatro el señor porque este pueblo se acerca a mi con su boca y con sus labios me ahonda pero su corazón está al fondo de mí y el amor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les hacía enseñar Jeremías 9 23 y 24 así dijo la misericordia porque estas cosas quiero dice no se alabe el hombre en las riquezas en la sabiduría en la fuerza sino en entenderme y conocerme que yo soy Jehová está hablando ¿no? Isaías 25 8 dice así y esto si se lo pueden subrayar en su Biblia marquenlo bien bien reforzadito dice así el 8 dice porque mis pensamientos no somos estos pensamientos acá está hablando de la misericordia de 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 Dios del poder de Dios y el poder de la palabra de Dios Isaías 55 8 dice porque mis pensamientos no somos estos pensamientos ni vuestro camino mis caminos dice que va Proverbio dice que hay caminos que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de muerte ¿qué versículo era Isaías que me dice recién? 55 8 y Proverbios 14 12 que dice que para hay caminos que al hombre le parece que está bien pero su fin es camino de muerte y Isaías 66 2 que esta tiene que ser nuestra motivación de los que queremos estar en comunión con Dios y servir a Dios y ser útiles para su obra dice mi mano hizo todas estas cosas así que estas cosas fueron dice Jehová pero miraré aquel que es pobre y humilde de espíritu que tiembla a mi palabra ¿qué es temblar a la palabra de Dios? ¿qué es? el temor el respeto el tenerla en consideración a la palabra de Dios claro y Proverbios 1.7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová dice que los insensatos desprecian la sabiduría el insensato y insensato es lo contrario a sensatez algo que vos tenés que hacer correctamente ¿no? no hay excusa yo les comparto estos textos porque en este tema de la antropología y en este mundo donde los que no son creyentes y vamos a poner un ejemplo de la actualidad Tineri por ejemplo Tineri el nombre es Tineri que hace todos sus programas para que la gente se pelee se burla de la gente es algo feo se burla de la gente se burla de Dios se burla de todo el mundo ya sé van a decir es inconverso sí, ya lo sé pero así están como hay políticos y todas las personas que no que no le importa nada le importa eso y quiero que leamos Santiago Santiago capítulo 1 versículo 19 al 20 dice porque dice por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar tardo para aidarse porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios versículo 22 dice así por lo cual desechando toda inmundicia y la abundancia de malicia recibí con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar nuestras almas versículo 25 más el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella no siendo oídor olvidadizo sino hacedor de la obra será bienaventurado en lo que hace oídos el oído acá tengo mi otra biblia que la tengo marcada nueve oídos seis oídos negativos y tres oídos positivos uno de los oídos negativos sería un oído indiferente que los hombres podemos tener un oído que es indiferente a lo que Dios quiere obrar tanto para la salvación de los inconversos como para tu beneficio personal siendo cristiano cuando Dios te habla cuando Dios utiliza personas que te van mostrando la palabra de Dios un oído mundano un oído que escuchás a Dios pero esto es para vos esto es para los que están preparados para los que están comprometidos para los que tienen más tiempo yo tengo tantos problemas para quien que me voy a ocupar en las personas si tengo tantos problemas y no me fue tan bien a mi entonces que me voy a comprometer eso comprometa a vos vos que está mejor preparada entonces va poniendo excusas después después está el oído dócil que está ahí esperando a que su señor amoroso le hable a través de la palabra siempre después otro oído negativo es el oído emotivo que se emociona va a una conferencia y dice Dios me habló me habló de tal manera que voy a cambiar radicalmente mi vida y al y al me está como estaba antes no cae recae vuelve vuelve no crece porque duda no tiene fe no le cree realmente a Dios después está el oído receptivo como los que tienen en la escuela bíblica están todos atentos a lo que Dios está mostrando a través de su palabra por medio del Espíritu Santo utilizando a cualquier maestro que dice para acá adelante con un oído receptivo un oído dócil y un oído esponjoso que quiere absorber todo lo que Dios va mostrando a través de su palabra y después está el oído que se anulado no quiere escuchar yo tengo a mi sobrito que tiene 8 años Santiago como el hijito de Julio todos los santiagos son bastante terremotitos y desde los oídos hasta los 7 casi cuando escuchaba que estábamos hablando de Dios pues no quiero escuchar entonces se tapaba los oídos así ahora está un poquito mejor pero se tapaba los oídos y van a escuchar cuando estamos compartiendo así de chiquitito y hay alguien que le pasa lo mismo no sé si ustedes tienen familiares que cuando uno quiere sacar un tema espiritual le ponen una panera y carita o choc choc se te va la visita se te va la visita se te va la visita muy bien seguimos estamos ahí ¿no? si el poder omnipotente de Dios el poder omnipotente de Dios ustedes saben que Dios tiene todo bajo control como ya lo vimos en teología propia cuando estuvo Miguelo enseñando todas las características de los astringos de Dios que es omnisciente omnipotente está en todo lugar es poderoso hay 7000 millones de personas y Dios está atento a las 7000 millones de personas ¿cómo lo hace? no sé pero sí lo hace sí lo sabe porque es Dios está sobre todo este universo creado porque esto es creado y él es creador éxodo 20 11 ¿ya ni lo puedes leer? 20 11 para que tengamos una descripción de lo que es Dios va a los cielos y la tierra el mar y todas las cosas que en ellos hay que reposó en el séptimo día por tanto el Jehová bendijo el día de reposo y de santificó ahí está ahí está bien clarito de todo lo que él creó como también lo creó el hombre a su semejanza y si buscamos en el salmo 8 vamos al salmo 8 y ya terminamos con la la partecita esta de de la descripción de lo que somos nosotros ¿no? los hombres cuando habla acá de hombre está hablando de hombres y mujeres es indistinto en esta parte de la de la palabra de Dios dice 8 8 6 dice le hiciste señorar sobre las obras de tus manos todo lo pusiste debajo de sus pies el versículo 4 dice digo ¿qué es el hombre? es una pregunta retórica ¿qué es el hombre? para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que te acuerdes de él y cuando uno lee estos pasajes así y se compara con lo que es Dios y con lo que Dios hizo por vos y por mí a través de su hijo Jesucristo tu vida espiritual va a empezar a tomar otro rumbo no de lo que ya estás ya estás en la iglesia sos salva sos salvo tenés la palabra de Dios tenés el Espíritu Santo estás estudiando la Biblia crees estás creciendo espiritualmente crees aplicar la Biblia tenés todo pero Dios siempre te pide algo más que te estires quiere que realmente entiendas para que estás Efesios 2 10 dice que Dios preparó obras de antemano para que anduviésemos en ellas segunda de Colipio 5 10 habla del tribunal de Cristo que dice que todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo para ser evaluados para que Dios evalúe tu obra cómo hiciste tu obra primera de Corinto capítulo 3 del 1 al 18 habla de cómo vas a hacer esa obra habla de la madera del heno de la hojarasca de las piedras preciosas del oro y de la plata el heno la madera y la hojarasca si vos le pones fuegos se consumen porque son materiales volátiles que se consumen con el fuego en cambio el oro se purifica la plata también y la piedra preciosa toma más brillo perdura por la eternidad esas obras son las que van a durar por la eternidad de eso está hablando y cuando somos hijos de Dios cuando ya tomamos decisión por Cristo dice que somos si alguno está en Cristo nueva criatura es somos nueva criatura somos hijos de Dios Juan 1 12 dice más a todo lo que le recibimos lo que creemos en su nombre no dio potestad tenemos el poder tenemos el Espíritu Santo el sello de la salvación primero de Pedro de Ojo dice que tenemos que desear como niños recién nacidos acá ustedes no son recién nacidos ustedes ya están un poco más quecidos ustedes ya tienen que empezar a comer comida sólida que es la que están comiendo en una escuela bíblica por ejemplo donde ya están aprendiendo doctrinas como 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 vieron vida cristiana hermenéutica bibliología panorama del antiguo del nuevo van a estar viendo estas dos materias van a ver yo te veo teología y vieron teología propia como Dios luce como Dios es los atributos de Dios y todas las cosas que Dios tiene para nosotros los hombres y tenemos algo que otro no tiene tenemos a Cristo tenemos a Cristo ya dice la Biblia que en Filipenses 2 habla de que somos luminares en este mundo en medio de una generación maligna y perversa y nos manda que nos aferremos a la palabra de Dios Filipenses 2 16 el logo de palabra de vida asidos de la palabra de vida esa palabra asido significa aferrate arraigate hacer la propia a la palabra de vida y en unas cuantas partes de la Biblia habla de eso habéis muertos a los fundimientos de este mundo vestirte del nuevo hombre transformate por medio de la renovación del entendimiento sacá las credenciales sacá las credenciales sacá tu cédula del cielo nuestra ciudadanía está en el cielo dice somos extranjeros y peregrinos dice hebreos tenemos que tener gratitud servir a Dios y todas esas cosas vamos a seguir ahora bien eso dijo correo siempre siempre que la palabra bueno así así me filma acá eso se corta siempre que la palabra conlleva un adjetivo numeral se refiere a uno o varios días solares y no a periodos indefinidos de tiempo como en otras pocas ocasiones ejemplo el día de global creemos en consecuencia que el cosmos es joven y que el diluvio del génesis se hizo ello sería un aspecto de la tierra de la mayoría rechazamos la edad que atribuye a los evolucionistas a la creación por contradecir el texto 20-11 31-17 y Hebreos 11-3 vamos a leer Hebreos 11-3 Namaris si lo tenés lee el oculto vamos a leer por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios de modo que lo que se ve puede ser el que no se ve ahí está como estuvimos leyendo recién también ahí el que leyó Yanni dijo que Dios creó todas las cosas en seis días en seis días literales en el centro donde descansó porque tiene el poder para eso y para mucho más y lo que estamos en el planeta tierra hoy viviendo por fe lo creemos como creímos por fe en Cristo que no lo vimos pero hay testigos oculares que lo vieron ¿qué cosa? al Señor Jesucristo yo no lo vivo ¿lo viste? no lo vamos a ver en el cielo muy bien dice rechazamos la teoría de la brecha que dice que entre Génesis 1 y 2 dice que Dios creó todo después que de la nada y empezó a hacer las cosas bueno hay personas que creen que entre esos versículos pasaron muchos años millones de años algunos y tienen varias teorías pero Dios dice que no que Él creó creó de un saque todas las cosas y ahí fue explicando cómo lo hizo en esos seis días y estaba todo desordenado el cosmos todo desordenado y después creó como va a crear como ya vimos en la hora anterior la nueva tierra y el cielo nuevo no va a haber mar así que aprovechen el mar ahora porque la tendría no va a haber mar va a haber cielo y tierra nueva pero vamos a tener otro cuerpo glorificado no este pecaminoso no me pregunten si vamos a hacer cuando nuestra fisionomía física con ese cuerpo incorruptible va a ser con la edad que uno parta de este mundo o por ahí no sé por ahí te vas a ser más joven más viejito no sé como como y tampoco esas preguntas que te pueden llegar a hacer cuando dices en el rapto por ejemplo vamos a ir con ropa o sin ropa eso no dice la vida hay algunas películas que te ponen los montoncitos de la ropa como como que se fue la iglesia ¿viste? pero eso no dice la escritura como otros temas más muy bien Dios creó todo en seis días literales al séptimo descansó creó a el hombre lo hizo dormir al hombre le abrió el costado le sacó una costilla y le creó a la mujer como compañera como idónea para ayuda idónea no ideona sino idónea muy bien seguimos a ver Julio seguime leyendo porque si hubo una generación pre porque si hubo una generación pre adámica o hubo vida por millones de años la muerte no entró en el mundo por Adán y en consecuencia Dios nos mintió Romano 5.12 ese ya lo vimos 1 Corintios 15.21.22 muy bien dice la Biblia presenta a el hombre conviviendo con los dinosaurios en Job 41 eso le hablo en casa determinadamente habla como algunos dicen que es un cocodrilo otros dicen que es como era como un elefante gigante otros dicen que es un dragón otros dicen que es un un dinosaurio dicen que tiraba fuego por su tiene más pinta a un dragón después también habla de levantán que era como la serpiente que tanto el dragón como la serpiente son similares no sé si eso no está muy muy claro todos los comentaristas tiran sus pero bueno era un un animal de esos que Dios creó y que ya le vamos a preguntar tenemos toda esta actividad para preguntar en los temas complicados no hay que meterse siempre tenés que ir a los a lo que está bien bien este claro en la Biblia hay un versículo que también se lo pueden subrayar de Deuteronomio 29 29 lo pueden leer de Deuteronomio 29 29 para que y tengamos ese concepto que Dios lo que te quiere revelar te lo va a revelar y lo que no no por eso a veces muchas veces vienen las falsas doctrinas cuando algunos hermanos quieren quieren decir lo que no dice la palabra de Dios y ahí vienen los problemas que dice por favor dice las cosas reveladas ahí estaba hablando en cuanto a la ley estaba diciendo este texto que no ponga más nada de lo que ya está escrito había 613 mandamientos no los 10 mandamientos 613 tenían para obedecer y no pudieron obedecerlo todos algunos podían muy pocos pudieron que se pusieran las pilas pero no todos lo podían hacer por eso vino Cristo vino a abrogar la ley porque no se pudo eso está en Galatas 4 a 4 que quieran entrar por ahí pueden hacer ese puntito como que Cristo vino a aprobar la ley a cumplirla a que como ellos no lo pudieron cumplir Cristo sí porque era el perfecto ¿me entiendes? ¿el hombre perfecto sí lo pudo hacer Cristo? sí los otros sí ¿el hombre perfecto de Cristo alguien cumplió a la ley no se sienta un mandamiento? Samuel dice la escritura que no dejó caer la palabra de Dios a su quiere decir que tuvo una vida intachada pero sus dos hijos no era un desastre aparte Cristo tenía un corazón puro sí él era sin pecado que no que lo pueda hacer externamente pero también acompañarlo con el corazón exactamente nosotros por ejemplo nosotros tenemos tenemos toda la palabra de Dios sí todos pecados es como yo le dije el otro día en las otras clases tenemos que confesar pecado ¿por qué? porque somos pecadores pecadores redimidos pero por la obra que hizo Cristo no por lo que va a hacer no tenemos nada bueno para darle a Dios cuando uno va creciendo espiritualmente vas comparando a lo que es el mundo y decís bueno Dios hizo todo esto por mí me está mostrando todo esto Dios dice que tengo que predicar el Evangelio vos conocés la verdad porque Dios ya te la mostró te la va revelando por la el estudio bíblico la opinión todo y no te queda otra cosa que hacer esto ¿me entienden lo que le digo? ¿no? es así o si no no habría iglesia estaríamos todo en nuestra casa salvo total el querer la vida se convierte y ya está ¿no? Dios él puso orden Cristo cuando dijo por eso preparó a doce tuvo tres años y medio preparando doce hombres para que sigan lo que él había hecho que era morir por los pecados tenían que anunciar eso y lo vieron de Dios mismo el apóstol Pablo tuvo tres años el privilegio de que Cristo estuvo con él enseñándole todo lo que él escribió después eso está en Gálatas capítulo 1 tres años estuvo sin ver a nadie estaba con Jesucristo y otra vez también se le apareció en el Señor Jesucristo en el año 42 por ejemplo en segunda de Corintios capítulo capítulo 10 no doce dice que sigue en el Espíritu o no fue fue arrebatado al tercer cielo dice dice catorce años antes él escribió segunda de Corintios en el año 56 si haces la la matemática te da en el año 42 lo vieron cuando él estaba persiguiendo a los cristianos tenía más o menos era el año 40 41 así que era era recién convertido Pablo cuando se le apareció el Señor Jesucristo primero él fue dio testimonio y después se fue y ahí fue donde Cristo le fue revelando todas las cosas tuvo ese privilegio impresionante hoy en día en los seminarios bíblicos como palabra de vida que hay personas que están estudiando en ese lugar apartan un año dos tres cuatro años de su vida para prepararse en la palabra prepararse en la palabra no quiere decir que vayas a servir vos podés estar preparado tener conocimiento todo pero no querés hacer la cosa para Dios ¿me entienden lo que le digo? y los hombres somos así muchas veces y yo conozco personas pastores misioneros que preparados y que están anulados por el pecado bien nos quedan cinco minutos seguimos Julio la Biblia la Biblia presenta el hombre conviviente con los dinosaurios Job 41 rechazamos también la evolución teísta que sostiene que Dios dirigió usó y controló los procesos evolutivos para crear el mundo y todo lo que está en él que les hizo una 26 27 y dos 7 si eso es el reloj razonemos de esta forma la creación todo lo que existe en el tiempo y el espacio tuvo un principio si todo tuvo un principio entonces tuvo que existir un momento cuando nada existía si hubo un tiempo así hoy no tendríamos nada no se puede extraer o crear algo a partir de la nada la nada no puede producir nada porque nada es una ley absoluta de la lógica y de la ciencia es que de la nada nada surge por ejemplo acá que alguien nada de esto yo no puedo creer nada porque no hay nada pero Dios como él es creado él creó ¿me entienden lo que yo? Dios creó Dios creó todo por ejemplo a las mujeres ¿a quién le gustan las flores y las plantitas? a los jardinsitos bueno a la que es a Nomea y a Luisa ¿no? o a Ana Ana bueno son bueno son de la nueva mamá cuando compran una plantita ustedes y la plantan y la empiezan a arreglar pasa siete días y ya está grandecita linda ¿no? y dicen ¿cómo crece esa planta? ¿cómo crece? ¿qué la hace crecer? ¿qué le da vida? ¿qué la sustenta? ustedes la cuidan pero Dios la sustenta ¿me entienden? acá es lo mismo uno ustedes y yo por ejemplo en el día de hoy por ejemplo nos levantamos algunos se bañaron otros no por ahí van a llegar a la noche y se van a bañar otros cuando ya se bañaron no se van a bañar bueno ¿quién te sustenta a vos? Dios pero ¿quién se ocupa de tu vida? vos tenés que bañar levantar los dientes comer y todo ¿me entienden lo que te digo? seguimos pero el problema es que vemos que las cosas existen hoy por lo tanto tuvo que existir algo o alguien que no tuvo principio ¿qué o quién? la primera afirmación de la Biblia dice en el principio creo Dios creo que no es solo una afirmación religiosa sino un concepto racionalmente necesario Carl Sagan dijo dentro del universo y no por encima de él existe algo no alguien que no han creado este hombre inteligente sin proponérselo hablaba de nuestro Dios Dios es el ser supremo del cual proceden el resto de los seres y de las cosas existentes vamos a leer con los sensaciones 16 y 17 Javi por favor y ya estamos terminando veamos este texto y nos vamos a dormir con este con esta idea y también podemos orar y darle gracias a Dios esta noche antes de ir a vivir por todo lo que tenemos en Cristo porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de él y para él y él es ante todas las cosas y todas las cosas en él subsisten Juan todo fue creado para él y por él Cristo estuvo en el principio con Dios con él hagamos descendamos bajaba como el ángel de Jehová muchas veces Cristo mismo a veces eran ángeles a veces era Cristo y cuando él vino 100% Dios y 100% hombre sin pecado por eso cuando fue a la cruz cuando le pegaron con la caña cuando lo escupían cuando lo desfiguraron porque no tenía el puesto visible y cuando estaba todo desgarrado por los latirazos con las puntas de hierro que le graban a él estaba desgarrado como la película esta de la pasión y de Cristo que no había bueno fue muy similar así desgarrado en realidad lo que describe la cruz es un libro del médico de este caratero lo que describe no es la pasión que le robó